A ver jóvenes, necesito que saquen su cuaderno y se ubiquen en la consulta que habían realizado hace algunos días sobre figuras literarias. Hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias que usted tiene en su cuaderno. Yo le había mandado a consultar, me parece que unas 20 o 25. Entonces, esas quiero que toquemos en esta clase, por favor. Voy a ir realizando preguntas sobre esas figuras y van a contar como lección. Yo tengo aquí su registro para tener ya... ¿Cuál es? ¿Cuál deber le hice? Perdón que lo interrumpa. Figuras literarias y vicios del lenguaje, ¿recuerdan? Pues había mandado a consultar. Figuras literarias, vicios del lenguaje. El deber de la semana 6, creo que. Me parece que sí, porque yo no les daba clases a través de Zoom. Solo teníamos esta comunicación en la plataforma y les había... ¿Las figuras literarias o retóricas, dice? Sí, figuras literarias es lo que estoy diciendo. Ajá. Esas, quiero que por favor tenga su cuaderno abierto, porque la clase de hoy no se trata sobre escribir en esta ocasión, sino más bien de que usted revise mientras yo le voy preguntando, aclarando unas dudas y como le repito, tomando lección. Entonces, le voy a compartir ahorita una presentación sobre este tema. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la pantalla? Sí, Liza. Sí. Ya. Empezamos. Bueno, le explico, en cuanto aparezcan las figuras literarias en la pantalla, le recomiendo que usted ya vaya ubicando en su cuaderno dónde están, porque lo único que le voy a pedir es que me lea qué significan, qué representan estas figuras, y un ejemplo, lo que usted tiene en su cuaderno. Si es que no tiene, que imagino son los que no me han enviado esa semana ni las siguientes, entonces, por favor, sí vaya anotando igual ese en contenido. Empezamos. Juan Carlos Gutiérrez, ¿me lee el título, por favor? Cursos estilísticos y semánticos para persuadir a los lectores. Ya, gracias. Igual aquí. Lea usted mismo. Una de las diversas finalidades que tiene un lector, un escritor, perdón, para con su obra es captar la atención del lector. Para conseguir esto, se recurre a dos métodos básicos y principales. Tener una historia atractiva que despierte el interés del público lector y utilizar el lenguaje de un modo especial que sea atrayente y consiga que el lector quiera seguir leyendo su obra. Con esto nos referimos a los recursos estilísticos. Listo, recursos estilísticos. ¿Qué objetivo tienen, Micaela, en los recursos estilísticos? Tienen como recurso, o sea, son métodos que nos ayudan a ver cómo podemos diferenciar algunas cosas. Como, por ejemplo, los tipos de figuras literarias, la metáfora y el símil. Y eso nos ayuda a comprender mejor las ideas principales y secundarias. Ya, gracias, Micaela. Le voy a pedir un favor a partir de esta respuesta. Quiero dejar en claro muchos temas que están así, a la deriva. Entonces, cambiamos ahorita la metodología rapidito y cópienme en el cuaderno este título. Cópienme en el cuaderno. Necesita tener... Pensé que de alguna manera estaba claro para todos. Entonces, vamos ahorita a ir borrando estas dudas, estos vacíos. Recursos estilísticos y semánticos. Cópienme el título. Va en el cuaderno. Va en el portafolio. Va en el cuaderno. Un escritor no solo quiere transmitir un mensaje, comunicar algo y ya. Lo que pretende es que ese mensaje sea interesante para nosotros, que nos llame la atención. Y para eso utiliza dos métodos. Una historia interesante, una historia atractiva. Y dos, un lenguaje que llama la atención. Y para hacer eso, son los recursos estilísticos. Los recursos estilísticos permiten embellecer el lenguaje y captar nuestra atención. Sale de lo convencional, sale de lo aburrido. Y permite jugar con las palabras para que el lector no se aburra, se entretenga y se interese más por ese mensaje. No se olvide que todo lo que están en estas diapositivas van en su cuaderno. Los recursos estilísticos son las estrategias que utilizamos para embellecer el lenguaje. ¿Me ayuda con la lectura, Madeleine, por favor? Son los diversos trucos o estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y tomar la atención del lector. Al conjunto de estos recursos que utiliza el autor se llama estilo. Existen tres clases de recursos, estilísticos, fenóticos, semánticos y morfosintácticos. Dentro de un texto, de un ensayo, de un discurso, de lo que quiera usted escribir, puede utilizar estas estrategias o trucos para que el lenguaje capte la atención del lector. Como le estoy repitiendo, es el único objetivo. Muchas veces usted ha leído libros que son demasiado objetivos y que pueden llegar a ser tediosos. En el ámbito de la literatura se puede salir de ese convencionalismo y crear palabras, crear un lenguaje bonito, como se dice, para salir de esta rutina de palabras técnicas. Los recursos estilísticos convienen hacer entonces las figuras literarias. Las figuras literarias se dividen en fonéticas, semánticas y morfosintácticas. En este caso, a partir de la respuesta de Micaela, que me dijo que es para identificar ideas principales, no tiene nada que ver con eso. Solo quiero aclarar esta parte. Las figuras literarias no son la espina ni la columna vertebral de su trabajo, sino más bien son adornos. Lo objetivo conviene hacer sus ideas principales. Continuamos. Empezamos con los recursos fónicos. Josué, lectura, por favor. Dice, escucha entrecortada, ¿me puedes repetir lo que dijo? Claro, estoy diciendo que por favor lean, lee por favor, recursos fónicos. Ya, tenemos reinteresación que me está por la pantalla. Ya, recursos fónicos. Estos recursos se utilizan para emplear sonido a la lengua con un sentido estético y expresivo, provocando una sensación determinada al lector. Gracias. Léeme la lista, sí, sí. Ya, aliteración, ronomatopeya, paronomacia, similicadencia, palindromia y retruecano. Ya, palindromia. Por favor, póngale atención donde están las tildes, ahí va el acento. Ya, estas figuras literarias son aquellas que juegan con las palabras dentro del texto. Por favor, revise sus figuras literarias, tenga ya ubicadas las que están en pantalla porque le voy a ir preguntando. Aliteración, ¿qué es la aliteración? Por favor, Johan. Ya, ya voy, Lissi, ya voy. ¿Y eso que le pido información del cuaderno? Es que recién entré, Lissi, es que ya se me fue a internet y no tengo mi cuaderno aquí. Pero ya, ya voy. ¿Puedo decir yo, Lissi? Sí, claro, por favor. La figura retórica es de acción o repetición de uno o de varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Ok, ok, sí. Ejemplo. Pablo es paciente y pacífico. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. El primer ejemplo, pa, la sílaba. Ya. No, ¿dónde está la aliteración? No te entiendo. Me repito. Sí, y me dices dónde está la aliteración. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. En la sílaba, o sea, en el sonido, cuando digo, porque se repite mucho la sílaba ga, la geila. Entre la geila, y eso hace alusión a qué? A la oración. No, no. Si hay tantas g's, es porque nos quiere dar un mensaje oculto. ¿Cuál es? ¿A qué hace referencia? ¿De qué está hablando? ¿Del gato de Gabriela y las ganas que tiene de comer? Ok, Micaela. Es que no la entiendo. Su pregunta. Lo que es la aliteración, verás. Aliteración es cuando juegan con las palabras. Hay muchas... Escúchenme primero. Hay muchas letras iguales en una oración, ¿cierto? Es lo que tú entiendes. Pero esta repetición de oraciones transmite en un mensaje. Si hay ga, 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 o la ge, en este caso, ge, 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 está haciendo alusión al sonido que hace el gato. ¿Cómo hace el gato? No digo miau, sino con... O sea, eso hace el gato. Entonces, si tenemos la ge, y hay ge, 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 está haciendo sonidos de gato. Hay otro ejemplo que dice... Escúchame tú mismo igual, Micaela. Me vas a responder, ¿cuál es la letra que yo más pronuncio y a qué hago alusión con esa letra? El trueno rendo que enfragó revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. Micaela. En fin, la literación. Aquí, en esta oración, yo repito muchas veces la R y con la R quiero hacer énfasis en el trueno. Por eso digo, el trueno rendo que enfragó revienta. La literación es repetir tantas veces una letra que haga alusión a una cosa. ¿Sí? No solo repetir por repetir, sino que estemos hablando de otro elemento. Onomatopeya. Continuamos, por favor, Josette. Ya, yo en la onomatopeya tengo imitaciones. La onomatopeya no es describir los sonidos así, decir, el león ruge, sino escribir cómo hace. Josette, ¿cómo hace el perro? Guau. Guau, correcto. Tú escribes guau, tú escribes croc, tú escribes toc toc. Eso es una onomatopeya. No sé si ustedes en alguna ocasión vieron estas caricaturas antiguas de Batman cuando se empiezan a pelear con los malos. ¿Qué aparece en la pantalla? Ahí aparecen como los sonidos de los cuerpos que están ahí. Ya, guau, boom. Eso es onomatopeya de los golpes. Se escriben los sonidos. Gracias. Continuamos. Señor Lara, paronomacia. Vamos, ya todos deben estar listos con los siguientes. Yo digo el apellido y ya debe decirme. ¿Paradoja dijo? No, paronomacia. No está lista. Ayúdenme, Sofía. Paronomacia. Semejanza fonética entre dos o más palabras que únicamente se diferencian por una vocal o una consonante. Ejemplo. Como roja y reja. Ya, correcto. Paronomacia es el uso de parónimos. Recuerde que estas palabras son totalmente diferentes. Se escriben diferentes, pero varían, esta variación, esta diferencia solo por una letra. Entonces, si en una, si en un poema, en una oración dice, y ese barbero, qué bárbaro. Entonces, barbero, bárbaro, las palabras se parecen, se está utilizando paronomacia. No se olvide que todo lo que estoy diciendo va en su cuaderno. Brigitte, similicadencia. Brigitte. Rommel. Similicadencia. Tengo simil, es lo mismo. No, no es lo mismo. Ah, entonces no tengo eso. Giovanni, similicadencia. Es una figura retórica que consiste en repetir palabras que finalizan con verbos conjugados en el mismo tiempo y personas. Correcto. Ejemplo. Montes de agua lo combaten, vientos opuestos lo azotan, ardientes rayos lo alumbran, continuos truenos lo azordan. ¿Y dónde está ahí la similicadencia? En combaten, azotan, alumbran y azordan. Ya. Es importante que usted pueda diferenciar entre estas rimas, porque lo que me acabas de decir, Giovanni, son rimas. En cuanto la similicadencia implica que estas palabras estén juntas, que las palabras que tienen la misma terminación estén juntas. Por ejemplo, si dice, y por ti oro, siempre lloro y a Dios le imploro. Entonces, están en un mismo verso, están juntas y no implican una rima en diferentes versos. Eso es similicadencia. Por favor, irá anotando. Josué, palindromía. Josué Andrade. ¿Cuál me dijo palindromía? Ajá. Ah, es que tienen, o sea, tienen una cualidad del poder que tiene que ser igual a la izquierda, a la derecha. Correcto, gracias. Dame un ejemplo, ¿tienes? No, dice. Ya, palindromía, uso de palindromos, palabras o frases que se leen igual, como dice Josué, de izquierda que de derecha. Es un poco difícil identificar esto dentro de un texto, porque si usted lee en un solo sentido, no se va a detener a leer al revés. Pero puede ser algo evidente y llamar la atención. Gracias, Josué. Lisette, retruécano. Repetición de los elementos de un enunciado en diferente orden, consiguiendo un cambio de sentido evidente. Ejemplo. Se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ya, muy bien. Utilizamos dos palabras y en la otra las invertimos. Nada más. Otro ejemplo sería, ¿a quién se castiga? ¿Al que paga por pecar o al que peca por pagar? Jugamos con esas dos palabras. Retruécano. Gracias, Lisette. Eso en cuanto a los recursos fónicos, vamos. Ayúdame, Wendy, con la lectura, por favor, de los semánticos. Recursos semánticos. Recursos semánticos basados en la contraposición de las ideas. En estos se encontrarían la ironía, la paradoja y la antítesis. Recursos semánticos basados en las relaciones de semejanzas. En estas divisiones estarían los recursos de metáfora, símil o comparación. Recursos semánticos basados en las relaciones de contiguidad. En estos estarían los recursos de metodimia y sinécto, 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 ¿no? Correcto, sí, muy bien, gracias, sinécto. Ahora bien, vamos a recordar las diferencias que habíamos establecido entre semántica y pragmática. Semántica era el significado que tienen las palabras en un texto de manera literal. Mientras que la pragmática le asignaba un contexto y por ende otro significado. Dentro de los recursos semánticos se va a utilizar implícitamente la pragmática porque utiliza palabras, frases que no son literales, sino más bien figurativas. Entonces, por eso se llama recursos semánticos, porque juega con el significado de las palabras. Vamos a ver a continuación cuáles son, por favor, el texto que está en la pantalla debe estar en su cuaderno. Recursos semánticos. Sigue tú, por favor, Gwen. Ya, dicen esto. Pero, dicen, yo tengo primero mi etáfora. Ya, por favor, lea lo que está aquí, ¿ya? Ah, leo lo de ahí. Los recursos semánticos, esos recursos son los que hacen que el sentido de las palabras cambien en el texto. ¿Todo? Sigue, por favor. Comparación, metáfora, alegoría, metodonimía, 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 tesis, metodonimía, tesis, 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 tesis Sí. Comparación. No tengo comparación, pero... ¿Qué crees tú que es comparación? Comparación. Gracias. Brigitte, comparación. A ver, comparación es símil. Yulexi, ¿tienes símil? Sí, tengo yo. Brigitte. Ya, a ver, Yulexi, vamos. Brigitte, tú a la siguiente. Yulexi, ¿qué es símil? Establecer una relación de semejanza entre dos elementos introducidos. Ya, ejemplo. Eres fría como el hielo. Eres fría como un hielo. Muy bien, esa es una comparación o símil, son lo mismo, no se haga tanto lío. Cuando hay una comparación o un símil, se utiliza un nexo de por medio, fría como un hielo, enojada como un volcán. No entra aquí, un ejemplo que me daban en el otro curso, tengo tanta hambre como frío. No estamos comparando dos elementos. Si tengo tanta hambre como un león, puede ser, porque es un segundo elemento que estamos comparando que es totalmente diferente. Ahora sí, Brigitte, metáfora. Es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Correcto. Ejemplo. Tus ojos son verde selva. Ya, verán. Es importante que ustedes diferencien lo que es una metáfora de una comparación así. Si usted me dice tus ojos son verde selva, se entiende que mis ojos literal son verde. Entonces, la metáfora busca un lenguaje figurado. Es decir, hablar de una cosa para referirse a otra totalmente diferente. Le pongo un ejemplo. Si yo digo las ventanas del alma, ¿cuáles son las ventanas del alma? Brigitte, tú mismo. ¿Cuáles son las ventanas del alma? Los ojos. Los ojos. Súper bien. Yo hablo de una cosa para referirme a otra totalmente diferente. Nunca hablo ni de ventanas literal ni de alma, sino de los ojos. Eso es una metáfora. No, no es una comparación. No confunda. Gracias, Brigitte. Kennington, Alegoría. Kennington. Ok, Rommel, Alegoría. Es una figura retórica consistente en una sucesión de metáforas que junta, no, que juntos es una idea compleja. Ya, correcto. La metáfora, perdón, la alegoría es un conjunto de metáforas, es decir, se utiliza dos o más para referirse a otro elemento. Muy bien, gracias, Rommel. Continuamos. Johan. Metonimia. Johan, metonimia. Metonimia. consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de comunidades. Ejemplo. Tengo ejemplo, Lisa. ¿Mande? No tengo ejemplo. Ya, metonimia. Bien estabas, designar una cosa para hacer referencia a otra. Ejemplo, si dice, me bebí tres vasos, ¿yo puedo beberme, literal, los vasos? No, si no estoy hablando del contenido de los vasos. Si, por ejemplo, hay esto, saliéndose en sí de lo poético, usted generalmente le llama a todas a todas las navajas de afeitar, las llama Gillette. Esto es metonimia, ¿por qué? Porque con un solo nombre está designando a los demás elementos. ¿Está claro? Johan, ya, gracias. Continuamos. Yair, antítesis. Ya, Lisa, andemos un momento, por favor. ¿Yo? ¿Yo? Es una figura literaria que consiste en la oposición que puede existir entre dos ideas. Listo. Ejemplo. Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Correcto, muy bien. Tenemos olvidar y recordar que son antónimos en una misma frase antítesis. Bien, podría ser mi pálida piel canela. Entonces, canela pálida se opone en antítesis. Gracias. Kevin, Kevin, Javier, personificación. Esperemos un ratito, Lisa. a ver. Un ratito, Lisa, ya. Personificación. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Ya. ¿Sí? Representación de una cosa en forma de persona generalmente, de un sentimiento o de otra cosa, abstracta o inmaterial. Ejemplo. La abeja charla con la hormiga. Ok, la abeja charla. Gracias, está correcto. Es asignar acciones, sensaciones, sentimientos humanos a las cosas inanimadas o que no pueden realizar eso. Entonces, la abeja no puede charlar. Le está asignando una acción humana, correcto. Eso es personificación. Wendy, apóstrofe. No tengo ese, dice. Madre, apóstrofe. Madeline. 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 Yulek, si puedes por favor activar la cámara. Muy bien. Lo que pasa es que te sales y se escucha el tapeo. Dice, no tengo. Ok. Apóstrofe. Muy parecido a la personificación, pero en vez de usted asignarle actitudes humanas a lo que no tiene vida, le solicita algo. Es decir, si yo decía la piedra ruge, pues ahora le digo piedra, escúchame. Cuando usted solicita algo a las cosas, eso es apóstrofe. Otro ejemplo, el muro de los lamentos, escúchame. El muro, literalmente, no le puede escuchar. Pero usted solicita eso, está realizando una figura literaria. Apóstrofe. A ver, Wendy. Sí, hipérbole. Esa de ley debes tener. Ya. Hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o se disminuye de manera exagerada. Cuando se exagera. Muy bien. Ejemplo. Le pedí disculpas mil veces. Ya, mil veces. Está exagerando. Súper bien. Aquí recuerde que hipérbole no es decir grandotototote, giganticisísimo. No, hipérbole es con palabras sencillas dar a entender que es más, que se exagera. Como dice Wendy, mil disculpas. Literal, no le pidió mil. Está exagerando. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con los recursos semánticos que recuerde son figurados. Continuamos. Morfos sintácticos. Ayúdame con la lectura, por favor, Giovanni. Juan Carlos. Recursos morfos sintácticos. Se producen al añadir, suprimir o repetir palabras o al alterar el orden de las palabras en la oración. Enumeración, epíteto, iberbatón, anáfora, chiasmo, eacíntétotón, perdón, epolisíntétotón, paralelismo y elipsis. Gracias. Entonces, continuamos. Josué Coloma, enumeración. Disculpe, ¿cuál me dijo? Enumeración. Déjeme, le guste, sí, sí, tengo, dice. Aquí está, enumeración. Es la exposición sucesiva y ordenada de elementos que forman un conjunto o serie de todos. Eso puse una, puse otra también, de figuras literarias. Un ejemplo, yo puse figuras literarias, vino uno tras de otro. Ya vino uno tras de otro. Recuerde que la enumeración es poner de manera sucesiva sustantivos, sí, no poner uno, dos, tres, sino más bien lo que puede poner es el hombre con fama, vida, honor y valentía. Entonces, estoy nombrando algunos sustantivos seguidos, eso es enumeración. Juan Carlos, epíteto. Epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle a las cualidades del sustantivo. Ejemplo. Dulce, espera. Dulce, espera. Muy bien, súper bien. De hecho, el epíteto es muy, súper parecido por no decir lo mismo al adjetivo, pero tiene esta cualidad de ir antes del sustantivo y generalmente se pone una cualidad propia, es decir, si usted quiere hablar del cielo, ¿cuál es la cualidad del cielo propia? Azul. Entonces, azul, cielo, cielo, azul, es un epíteto. Dulce, espera, está antes del sustantivo, epíteto. Muy bien, muchas gracias. José Di Pervaton. A ver, Liz, espere un ratito, estoy buscando. Ya, ya, aquí está. Inserción en el arte en gramáticas de las palabras del sujeto se suele colocar al final. Ejemplo. Del final en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosas y cubiertas de polvo. Y ya, veas de... Ya, hiperbatón, súper bien, gracias. Hiperbatón es básicamente desordenar las palabras en una oración, pero que tengan el mismo sentido. Ahí entra también el epíteto, es decir, si dice, yo veo jugar a los niños, a los niños veo jugar. O sea, es lo mismo, pero en otro orden, hiperbatón. Bien, gracias. Micaela, Anáfora. Espérenme dos minutos, Liz, estoy buscando. No tengo dos minutos. Ya, aquí está. Consiste en la repetición rítmica de sonidos o sílabas dentro de un verso o una frase. Ejemplo. Le doy ejemplo. Ahí ya. Tú y tus miedos, tú y tus fracasos, tú y tus... Ojalá del día de mañana. Correcto, muy bien. Entonces, Anáfora, repetir las mismas palabras o la misma palabra al inicio de cada verso. Jóvenes, por falta de tiempo, por favor, estos que están acá igual son fáciles. Encuentren su cuaderno, póngale una frase rapidita de lo que significan y el ejemplo. Sí, este... El video se sube a YouTube hoy mismo, no se preocupe. Y le dejo aquí la tarea. Tómele una foto, un pantallazo. ¿Qué tiene que hacer? A la canción que está aquí, al fragmento de canción, de hecho, tiene que cambiarle palabras, aumentarle, quitarle, para que usted inserte sus figuras literarias. Mientras más, mucho mejor. Por favor, esta es su tarea. Ya sabe que puede entregarme hasta culminar esta semana. Correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta sería la semana 11, ¿no es cierto? Dicen nada más. Sí, esto es lo de la semana 11. No se olviden. ¿Con los libros de esto, nada más? Sí, el resumen de la clase con este deber que está aquí. Recuerde que tienen que terminar con el quiasmo, asindeton, polisindeton, paralelismo y elipsis. ¿Termina eso? Tarea y eso sería todo conmigo, jóvenes. Dime. No lo cambio, espérame un ratito para tomar el capo. Este. Ajá. Y el otro, por favor. Dicen, pero si ya tengo hecho, ¿lo vuelvo a hacer? Súper breve. Lo que es de un ejemplo, súper breve. Súper breve.